El Sistema Solar Nueve planetas y sus estrellas que lo hacen resaltar Todos podemos mirar nuestro Sistema Solar Venus, Marte, Curano, Júpiter, Saturno y la Tierra Viene Plutón y Mercurio y Mercurio en el Nueve Sol Venus, Marte, Curano, Júpiter, Saturno y la Tierra Viene Plutón y Mercurio y Mercurio en el Nueve Sol Nuestro Sistema tiene cometas Estrellas a millar, constelaciones y meteoritos Que lo hacen resaltar Patélices para mirar Y el Sol como astro central Venus, Marte, Curano Júpiter, Saturno y la Tierra Viene Plutón y Mercurio Viene Plutón y Mercurio en el Tuno con el Nueve Sol Venus, Marte, Curano, Júpiter, Saturno y la Tierra Viene Plutón y Mercurio en el Tuno con el Nueve Sol Venus, Marte, Curano, Júpiter, Saturno y la Tierra Viene Plutón y Mercurio en el Tuno con el Nueve Sol Gracias por ver el video